Servimedia, como digo, forma parte de este Grupo Social 11, compuesto por la ONCE, por la Fundación, por Ilunion, que hoy nos acoge, y tiene el objetivo de generar empleo, empleo de calidad para personas con discapacidad, siendo un elemento esencial de esta identidad, el difundir un mensaje a la sociedad en términos de igualdad de oportunidades. Y que esto no solo es plausible, sino que además es posible.